¿Qué pasa lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa lo que 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 pasa lo preocupan por la estabilidad del hemisferio de la realidad venezolana, que allá no tenemos un Estado de Derecho, sino un narcoestado, que es un patio al servicio del narcotráfico internacional, que es un régimen, que no es ni siquiera una simple dictadura, es una narcotiranía que tiene alianzas con las corporaciones criminales del terrorismo internacional y, como ya hemos dicho, del narcotráfico. Por lo tanto, ahí no va a variar ni va a cambiarlo y se van a suspender los juicios y los procesos. Con relación al otro tema que vale la pena tocar, es que hoy se confirma que el juicio por la comisión o la perpetración de crímenes de derecha humanidad, ese juicio se está empujando en el que contribuyen muchas personas que han hecho a la calladita su trabajo, su colaboración, va a rumbo seguro, a paso seguro. Quizás lento, pero a paso seguro. Ya hoy se dio una información, se lo dijeron a los propios voceros de la narcotiranía, que ese proceso no lo van a detener. Maduro se podrá salvar de un huracán, de un trueno, de un relámpago, de un rayo, de un ciclón, pero no se va a salvar Maduro ni la cadena de mando responsable de la perpetración de crímenes de la inglesa humanidad, del juicio y de la sentencia que los espera en la Corte Penal Internacional. No va a ser en vano, no va a ser en vano el sacrificio de nuestros mártires, eso no se va a negociar en una mesa, eso no lo vamos a aceptar, eso es innegociable, eso no puede ser una carta para que se intercambie en una IPES, en una mesa de operaciones políticas, no, 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 no. Ese juicio va y vamos a honrar la memoria de Franklin Brito, de Oscar Pérez, de Fernando Albán, del capitán Rafael Álvago Acosta, de todos los estudiantes, todos, absolutamente todos los estudiantes, incluso de esos niños que mueren de hambre, de esos abuelos que mueren de hambre, de la gente que muere con una enfermedad, porque esos también son crímenes de la insumanidad, quizás no taxativamente, no literalmente en el Estatuto de Roma o en los sistemas que están validados en la Corte Penal Internacional, pero mucha gente ha muerto de hambre, mucha gente ha muerto por enfermedades, porque se robaron los dineros para los hospitales y se robaron el dinero de la comida, además de todos estos delitos que vienen sumándose en los últimos tiempos. Por lo tanto, amigos y amigos de Venezuela, a seguir luchando. Aquí nadie tiene que arreglar banderas. Esta lucha continúa, ahora más que nunca. Hemos dado sobrados argumentos para que tengamos confianza en que esa cosa que existe allá en Venezuela, ese espertento narcotirano, no tiene cómo sostenerse. Se aprovechan de algunos errores, de algunas equivocaciones, pero es momento de inventar la plana y de concretar esa estrategia que siempre venimos asomando, que no es otra que el cese de desgrupación y para lo cual debe haber una auténtica unidad, una unidad de acero, una unidad firme, una unidad además con organización, disciplina y desde luego la fuerza moral y ética que requiere una dirigencia política para que tenga capacidad de convocatoria al resto de los venezolanos. Son dos temas que quería tratar rápidamente con todas y todos ustedes a los efectos de que sepan. Que pase lo que pase en los Estados Unidos, el proceso, los juicios que se le siguen a los narcotraficantes, a los corruptos, a los testaferros, de todo ese bandolerismo que usurpa los poderes en Venezuela sigue adelante. Igual se mantienen, tengan la seguridad, todos esos cárteles de búsquela, esas fotografías en la galería de los más buscados por los cuales ofrecen reencompensas. Y por último, que hoy tenemos razones para decir que bien vale la pena el esfuerzo del sacrificio porque continúa el juicio en la Corte Penal Internacional. Ya vamos a una fase más firme, más determinante para que muy pronto se haga justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, a los responsables de las desapariciones forzosas, a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, a los responsables de las detenciones arbitrarias, de las torturas, a los responsables de todas las arbitrariedades cometidas contra la propiedad privada, a los que asaltaron fincas, atos, empresas, fábricas, los que han creado tanto malestar y han producido tantos martirios y sufrimientos a los venezolanos. Me despido agradeciéndole a todos los que se sintonizaron. Veo aquí a Mendoza Luis Cartaya, veo a Juan Romero que habla de los crímenes desde el año 2002, veo a Cero José Félix, a Reyes López, vemos aquí a mucha gente que se conectó. Así que buenas noches, aquí en Europa es buenas noches y buenos días a todos en América. Ya saben, nadie se rinde a luchar con mucho decoro, con mucha dignidad. Arriba, corazón.